En marzo del 2010, Ricky Martin le reveló al mundo que era homosexual y desde entonces ha apoyado incondicionalmente a la comunidad LGBTTTIQ+. Y aunque han habido grandes avances lamentablemente 11 años después, el cantante sufrió ataques como Ford. La opción sexual de una persona forma definitivamente parte de su vida íntima y no tiene ninguna razón ni ninguna obligación de hacerla pública. Sin embargo, cuando un personaje decide publicar, es decir, hacer que todos conozcan cuál es su opción, puede causar revuelo. ¿Cómo se va produciendo este cambio? Porque tú primero tienes muchas novias, te enamoras muchas veces y en una de estas entrevistas que te hacen en la radio, te enamoras profundamente, pero de un hombre. Así es. Y esto te produce un conflicto a ti. Fusión viene cuando lo que tú estás sintiendo no es lo que se supone que sientas según tu fe, según la sociedad, según lo que se espera de ti. Ahí es que viene el conflicto, ahí es que viene el dolor. Tiene un hombre solitario, en verdad, con una presión de las personas que lo manejaban, que en ese momento pensaban que sí, él le va a conocer su preferencia sexual, le iba a afectar muchísimo su carrera, obviamente. Y siempre estuvo con esa, sí, atormentándose. Es terrible, tú estar sintiendo unas emociones que son naturales, que son muy tuyas, pero la gente me está diciendo que eso es el diablo, que eso está mal, que sentir así te debes sentir muy bajo y obviamente ahí empieza a bajar tu autoestima. Esto viene y yo sé que, yo no soy el único que ha pasado por esto. Hay mil hombres y mujeres que pasan por esto porque desafortunadamente se dice que esto está mal y esta es la cosa más natural, más natural y más hermosa. Bueno, yo creo que mis hijos me enseñaron, me dejaron saber que era sumamente importante siempre hablar con la verdad. Cuando mis hijos nacieron, lo menos que yo quería era enseñarles a mentir. Yo quiero que ellos sepan de dónde vienen y que sepan que están aquí porque, por el amor que yo siempre tuve hacia ellos antes de que nacieran. En ese momento, sí, tal vez su carrera podría haber estado en juego. Tal vez esas fans enamoradas de él decidieron seguirle y valorar y agradecer esa valentía. Ricky lo ha hecho de una forma sencilla, humana y eso ha hecho que la gente diga, oye, te apoyamos. Bueno, una gran controversia porque él lo que nunca imaginó es que a 11 años de haber salido del clóset tenía que atravesar nuevamente una situación como esta. Y todo sucedió porque Ricky denunció en sus redes sociales que ha sido víctima una vez más de homofobia. Y Martín está luchando en contra de la homofobia en la Isla del Encanto. Ahí en mi amado Puerto Rico son muy machistas. Él ha luchado mucho, abrazo partido, para que se reconozcan los derechos de todos los homosexuales y se les deje de llamar jotito, maricón y todo este tipo de adjetivos que los descalifican. Ricky Martin pues tiene poder, es alguien fuerte, muy influyente, que como hemos dicho durante años ha sido activista y que bueno, que esté señalando eso sin lugar a dudas. Llama la atención, imagínate, quienes no tienen la visibilidad para denunciar siquiera la discriminación y la homofobia que sufre. Todos los problemas sociales están interconectados y yo trabajo la trata humana y muchos niños aquí en Los Ángeles y en todos los Estados Unidos que son miembros de la comunidad LGBT están siendo obligados a entrar al mundo de la prostitución. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Nosotros no podemos hacer esto solos. Considera que así, de verdad, hay que mostrarle apoyo a las personas que son discriminadas por su orientación sexual independientemente de cómo vistan o cómo luchan. Hay que practicar la humildad y simplemente aprender. Cuando yo decía, yo sé quién soy, yo me miro al espejo. Soy un hombre que se siente completo en muchos aspectos. Tengo dos hijos que son un milagro, un milagro de Dios. Para Ricky, de verdad, nuestro más sincero cariño y aprecio, ¿sabe qué? Como te digo yo, el amor es el amor. Cuando mis hijos nacieron, lo menos que yo quería era enseñarles a mentir. Entonces cada vez que me paro delante de las cámaras o en un escenario, yo soy yo vulnerable, abierto y honesto. Y espero que mi vida o la vida de mis hijos les cambie la vida mucho. El ser homosexual ha sido mi bendición. Ha sido lo mejor, el mejor regalo que me ha dado Dios. Gracias. 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 Gracias.